¿Qué pasa con la delincuencia? El robo con violencia o el robo a casa habitación, a causa pues de que se ha venido metiendo al mercado clandestino muchas clases de drogas que pues casi la mayoría de los muchachos pueden acceder y cuando pues ya ves que esas producen adicción y pues los jóvenes las consumen pues tienen necesidad de hacerse de ello y hacen pues hasta lo que sea imposible por conseguirla. Por eso vamos a también a ver la forma de ver ese problema para ver si podemos ayudar a esos jóvenes o esas personas para que se rehabiliten. También porque la violencia ya está comprobado mil veces que no se combate con más violencia. Hay que ver la forma de que pues podamos ver unas instancias en donde se les dé pues una rehabilitación sana que tenga, que tenga personal capacitado para que no sea un centro de rehabilitación nada más donde los golpeen o los... Ya ves que se habla mucho que hay centros de rehabilitación que lejos de que se mejoren salen pues peor.